Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Espero esto se encuentre bien y le mando saludos a todos. Hoy les voy a preparar una exquisita papas al horno rellenas de vegetales. Espero que esta receta les guste, es bien nutritiva. Amigos, no olviden darle like a mi video si les encanta y compartirlo. Y a los que no se han suscrito, les invito a que lo hagan para que sigan viendo más de mis ricas recetas. Ahora nos vemos para preparar la receta. En esta receta de papas al horno rellenas con vegetales, vamos a usar 4 papas, 2 cucharadas de mantequilla, una cebolla pequeña picada, un paquete de brócoli picado congelado, hay que dejarlo descongelar y escurrirlo. Media taza de ranch, una cucharadita de aceite, dos cucharaditas de brócoli picado, sal y pimienta al gusto. Vamos a poner el horno a precalentarlo por 425 grados Fahrenheit. Y procedemos a pinchar las papas. Lo hacemos, se puede hacer con un cuchillo o con cualquier par, algo que ustedes tengan filoso. Las pinchan una por una, bien despacio. Si lo hacemos despacio, es mucho mejor, porque así podemos hacerle bastante aberturitas a las papas. Después que terminamos de pincharlas, las llevamos al microondas y las dejamos cocinar por 15 minutos. Después que ya están listas, las vamos a cortar la parte de arriba y vamos a proceder a sacarle la pulpa, dejando la cáscara intacta. y siempre al cortarle la parte de arriba tener mucho cuidado de no cortarnos nosotros mismos. En un bol mediano vamos a hacer un puré con la pulpa. Aquí ya tenemos el el bol mediano listo para poner toda la pulpa y empezar a hacer el puré. Lo debemos hacer bien despacio para que la cáscara de la papa quede intacta. Tenemos un poquito de aceite, la cucharada de aceite en el container pequeñito. Esa la podemos usar para pasársela a la cáscara alrededor. también es opcional. También se puede usar el spray de cocinar. Aquí estamos haciendo ya el puré. Vamos a a poner toda la pulpa en el bowl como ustedes están viendo. Después que ponemos toda la pulpa en el bowl vamos a empezar a aplastar toda la pulpa. También podemos usar la pulpa que queda en la tapita que le cortamos también se puede usar para hacer el puré. así no vamos a desperdiciar ni un poquito de la papa. De esta manera como están viendo se está usando la pulpa que quedó en la tapita que se cortó. como siempre es mejor que se haga bien despacio así no romperemos la cáscara de la papa. para hacer esto este proceso hay que tomar tiempo porque si lo hacemos muy rápido podemos romper la cáscara ya terminado aquí procedemos miren como se ve podemos empezar a aplastar todo toda la pulpa si le vemos algo oscuro que se ha ido de la cáscara se la podemos botar no es necesario pero hay veces si no les gusta pues se pueden botar siempre siempre se le va un poquito de cáscara o de otra cosa que tenga la papa ya ha terminado el puré vamos vamos a calentar vamos a calentar el sartén y le ponemos las dos cucharadas de mantequilla para que se derritan y allí vamos a poner la cebolla hasta dejarla que se pongan doraditas dejamos que la mantequilla se caliente y allí procedemos a agregarle la cebolla tiene que estar bien picadita el tiempo de cocinar es que la cebolla esté bien doradita por lo menos la vamos a dejar cocinar cinco minutos le ponemos un fuego mediano para que nos queme y la revolvemos para que toda esté bien cocinada después que la cebolla esté bien ya dorada que es lo que queremos la vamos a remover del fuego y se la vamos a poner al puré que ya hicimos de las papas seguimos revolviéndola para que no se nos queme lo que buscamos es que esté un poquito como amarilla seguimos revolviéndola hasta que lleguen por lo menos los cinco minutos ya transcurrido los cinco minutos ya ha quedado doradita la cebolla y se la vamos a mezclar con el puré de papa de esta manera después que ya se la agregamos vamos a revolver la mientras que se mezcla la cebolla y la pulpa de las papas vamos estamos preparando el brócoli ya escurrido se lo vamos a mezclar también a la pulpa y a la cebolla y todo esto lo vamos a revolver después de allí vamos a agregarle la media taza de ranch que es el aderezo para ensalada después que se le agregó vamos a empezar a mezclar todo lo mezclamos varias veces para que todo se pueda juntar y quede bien bien mezclado después que ya mezclamos todos los ingredientes vamos a rellenar las papas con el puré rellenamos las papas bien despacio pero antes vamos a rociar las cáscaras con spray de cocinar ustedes pueden usar aceite con una brocha que ya les enseñamos anteriormente las pueden con este aceite usted puede untarle a las cáscaras usando una brocha o si no también opcional el spray ya después que estén todas rociadas las cáscaras empezamos a rellenar con el puré después que todas las cáscaras estén llenas ya con el puré va a ver si sobra alguna de la mezcla la podemos guardar y la podemos usar para otras comidas o esa mezcla que le sobra también la pueden combinar con un pollo que tengan ya partido y pueden hacer otro diferente plato después que todas las cáscaras de las papas ya estén rellenas del puré vamos a preparar el horno para ponerla por 15 minutos el perejil que tenemos guardado aquí donde ustedes lo ven es para adornarlos es opcional y aquí tenemos las cuatro papas preparadas y las llevamos al horno vamos a dejarla por 15 minutos aquí se las enseño así van a quedar se pueden dejar destapada amigos y aquí ya tenemos listas las papas ya transcurrieron los 15 minutos le vamos a poner sal y pimienta al gusto y ya están listas para comer este es un plato bien delicioso y bien saludable se los recomiendo que lo hagan es bien bien delicioso bueno amigos los invito a que le den like a la receta si les gustó suscríbanse a mi canal los invito a los que no lo han hecho y activen la campanita para los que ya son seguidores puedan ver más videos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye